Lucas Romero, ese es el nombre que quizás desde ahora haga mucho eco en nuestro querido México, pues este joven se ha convertido en el jugador más joven en debutar en la primera división de la liga española, defendiendo los colores del Mallorca. Esta noticia causó algo de furor en algunos países, en especial España, Argentina y México. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestro país? Bueno, pues Lucas Romero es mexicano. Nació un 18 de noviembre del 2004 en Durango, junto a su hermano mellizo Tobías, pero sus padres son argentinos. Su padre, Diego Romero, llegó a México para jugar con los desaparecidos alacranes de Durango, con los cuales estuvo año y medio entre la apertura 2003 y la apertura 2004. Fue en ese último semestre cuando nació Luca, quien solamente vivió sus primeros tres años en México y de ahí partieron hacia España, que fue donde inició su formación deportiva. Ya a los 10 años hacía pruebas infructuosas con el Barcelona y a los 11 años se le abrieron las puertas del Mallorca, donde en su primera temporada con las categorías infantiles marcó 41 goles en 21 partidos. Conforme escaló de categoría fue llamando la atención de entrenadores de las inferiores, pues su capacidad goleadora y su creación de juego era poco habitual en el Mallorca y con apenas 15 años fue llamado al primer equipo. A raíz de su debut, la prensa mexicana inmediatamente comenzó a crear su polémica y a llamarlo el Messi mexicano, a compararlo con Lainez y Chófis López, hasta revivir el caso de Nery Castillo. Pero por lo pronto lo que sí es un hecho es que Luca Romero no pretende jugar con la selección mexicana, ni tampoco con la española, pues el joven se ha inclinado por la selección argentina, con la que ya ha participado en la categoría sub-15. A pesar de ello, eso no significa que ya no pueda en un futuro ser seleccionado mexicano o español, ya que por reglamento podría cambiar en tanto no juegue un partido oficial con la representación absoluta de Argentina. Por el momento, Luca está muy decidido que quiere, ahorita y en el futuro, ir al albicileste, dicho por sus propias palabras. ¿Qué fue lo que te hizo elegir jugar en la selección argentina? No, porque toda mi familia es de allá y cada año voy para Argentina y me gusta más la selección argentina. ¿Pero vos ya tenés decidido jugar para la selección argentina o estás abierto a alguna otra posibilidad en el futuro? No, si todo sigue bien y me siguen convocando y todo, seguiré yendo a la Argentina. En conclusión, como aficionados mexicanos debemos reconocer que Romero está en todo su derecho de elegir a la selección a la cual él quiere representar. No se puede obligar ni presionar a un joven de tan solo 15 años. Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal. No olvides dejarnos tu like y lo más importante tu opinión.